Casado. A ver, mucha gente que nos ve, Beto, nos sintoniza en Estados Unidos. Mucha gente que vive del Bajío, que se fue hace mucho tiempo a trabajar para allá y se ven reflejados en ese esfuerzo, en esa pasión, en esa disciplina. A ver, porque luego Wikipedia, estos videos son muy buenos porque quedan como testimonio, porque luego hay una serie de informaciones sobre la biografía de los jugadores que marcaron la liga que no son correctas. A ver, tú nos vas a decir, Dibio Abos, ¿en dónde naces tú? En Celaya, Guanajuato. En Celaya, muy bien. Entonces, ¿y en Celaya qué hacen tus papás? ¿Cuántos hermanos son y a qué se dedicaba tu papá? Bien, mi papá que en paz descanse fue al bañil. Mi mamá se dedica al hogar. Tengo tres hermanos y tres hermanas. Manuel, Daniel, Antonio, San Juana, Lupe y Araceli. Esa es quien conforman mi familia. Mi esposa Aurora, mis tres hijos, Carlos Alberto, Alexis Emanuel y Héctor Alberto. Y a ver, ¿te casaste en 1988? Sí, así es. 88, 89, sí. O sea, ¿cuándo tenías cuántos años eras un chaval? ¿Cómo? Pues más o menos. Tenía como 21 años, algo así. ¿21 años y tu mujer? Eh, 19. 19, muy bien. Entonces, este matrimonio ya tiene los dos tiempos, el tiempo extra, los penaltis y bien, bien seguro el partido. Seguro, Javier, seguro. La verdad que tengo que darle gracias a Dios que me encontré con una buena mujer. Oye, Beto, a ver, esos primeros años, dices que tu papá era al bañil y, bueno, sabía que mantener muchas boquitas. ¿Cómo recuerdas a tu padre? ¿Cómo recuerdas tu casa, tu infancia? ¿Tenían carencias? ¿Llegaba el frijolito, el chilito, la tortillita? ¿Cómo fueron esos años? Bueno, el recuerdo que tengo de mi papá es una persona luchadora. Una persona luchadora, la verdad que me enseñó el valor del trabajo. Sí, inició el de al bañil, pero poco a poco fue subiendo. Poco a poco fue subiendo y a nosotros nos enseñaba la labor. La labor, no olvidamos, por supuesto, que la casa en la cual está viviendo mi mamá, nosotros la construimos. Nosotros, mis hermanos y yo nos poníamos ahí de albañiles para ayudar en la construcción. Con el tiempo, mi papá fue mejorando, empezó a ser un tipo como contratista de agua potable. Me refiero a esos de que van a las comunidades y tienen que hacer los pozos. Tienen que tender toda la red de agua potable en las calles, toda la red de agua potable. Y lo que más creo que me siento muy agradecido porque nos llevaba a trabajar ahí con él, nos llevaba a que le ayudáramos y todo esto. Y cuando ya estaba tendida toda la red de agua potable sobre las calles, ahora había que hacer la toma de agua a las casas. Sí, o sea que directamente del tubo ahí de la calle, hacer la toma para hacerle su toma de agua a la gente, cada una de las casas. Así es. Y no me vas a creer, Javier, pero ver la satisfacción o el agradecimiento cuando la gente, las señoras ya grandes, abrían la toma de agua y empezaba a salir el agua. Nunca habían tenido agua directa, habían que ir a recolectarla a los pozos, al río, así es. Pero esa sensación que yo les veía de agradecimiento, la verdad, nunca se te va a olvidar. Nunca se te va a olvidar y era increíble. Pero es que en cada una de las casas que llegabas y les ponías la toma de agua, te invitaban a desayunar, te invitaban a comer. Y les decía a mi papá, espéreme, espéreme, pues cómo, si no, no lo voy a poner en la toma de agua a la vecina. Así es. Y lo recuerdo con un gran cariño, desafortunadamente, pues lo perdí el 9 de febrero del 2005. Así es. Pero me dejó un legado muy, muy grande de trabajo, de trabajo. ¿Tu madre vive con ustedes? Sí, así es. Mi mamá está en Celaya ya con mis hermanos. Ok. Y dime una cosa, Beto. En ese momento, en Celaya, en León, en Salamanca, en muchos lugares del Bajío, en Irapuato, en esa época, porque somos más o menos de la misma edad, se fueron muchos a trabajar a Estados Unidos. Muchísimos, muchísimos habitantes del Bajío. En un momento dado, se dio la posibilidad de que tu elección de vida fuera de pronto irte a buscar mejores ingresos a Estados Unidos. Debes de tener primos o amigos del barrio que están allá, ¿no? Amigos, sí. Sí, sí, tengo algunos amigos allá que están en Estados Unidos. Pero no, fíjate que nunca, nunca me cruzó por la mente irme, irme allá de mojado, irme allá. No, no, no. Yo, yo la verdad que intentaba mejorar, mejorar, aparte de ayudar a mi papá como al bañil y como allá para hacer las tomas de agua para... También estuve trabajando con otro señor también en una, en una tapicería, pero tapicería de los que tapizaban antes, antes. Si recuerdas antes, las casas normalmente les ponían tapiz a las paredes. Así es. Sí, y también ahí, ahí también ahí chambeamos, ahí en el tapiz con un señor íbamos a ayudarle a poner tapiz de las casas. O sea que había que, había que buscarle, Javier. Le hacías, le hacías de todo y tu mamá, tu mamá en casa, tu mamá cuidándolos, criándolos, educándolos. Sí, por supuesto, mi mamá siempre estando al pendiente de la educación nuestra y por supuesto que te hacía sentir bien, Javier, que cuando llegaba el día de la raya, pues ibas ahí con tu mamá y le entregabas parte, parte de la raya y ya tu mamá te daba algo para tus chicles y todo eso. Pero sí, la verdad que te sentías orgulloso, te sentías que estabas contribuyendo a la familia. Oye, ¿y tus hermanos también jugaban al fútbol? ¿Tu papá jugaba a fútbol? Mi papá jugaba de portero, fíjate. Mi papá jugaba de portero. Recuerdo que de niño nos llevaba, nos llevaba a verlo, pero jugaba, jugaba de portero el buen mane que le decían ahí los, sus cuates del barrio. Así es. Mi hermano Manuel creo que también me ayudó muchísimo. Fíjate, no fue profesional porque no quiso. Tenía una calidad como defensa central muy buena. Así es. Me enseñó mucho porque a veces jugábamos de contrario y me agarraba patadas. Sí, me agarraba patadas. El problema está cuando llegaba a casa, mi mamá se lo zumbaba por haberle pegado a su negro. Así es. Sí, y Daniel fue el único que estuvo más cerca de jugar ahí en primera división. Él estuvo ahí en el equipo de Celaya cuando ya estaba en primera división, en la época de Hugo Sánchez, del Huitre, de Mitchell, ahí en el Celaya, en los toros de Celaya. Fue el único, pero no alcanzó a debutar. Fue el único que estuvo cerca ahí de llegar a primera división. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.